Hello, hello mis amores, que gusto saludarlos una semana más y no sé por qué siempre que voy a decir que gusto saludarlos una semana más hago una pausa de que gusto, como si fuera ta, ta, en fin, whatever Hello, hello mis amores, que gusto saludarlos una semana más y saber que están ahí siempre, siempre mandándome mensajitos muy bonitos y echándome muchísimas burras en cuanto al canal Si cruzaste por aquí de casualidad con este canal y no sabes quién soy yo, pues mi nombre es Nati y nada, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales que seguramente van a estar apareciendo por aquí mágicamente y nada, aquí vinimos a aprender, no sabemos, pero vamos a aprender así que nada, si eres principiante, si sabes mucho de maquillaje, lo que sea, pues nada, únete e intégrate a esta nueva familia aquí en YouTube que seguramente puedes pasarnos tus conocimientos o simplemente puedes compartir con nosotros información o recibirla, ¿por qué no? así que bueno, me voy a dejar de mucho cha-cha-cha y voy a grabarles, bueno, voy a grabarles, lo estoy grabando voy a enseñarles el video que tanto me pidieron por Instagram este video se trata de mis productos favoritos económicos o low cost o uno se quiere ustedes saben lo que pienso para los que me siguen de hace tiempo, sobre todo en Instagram, que me siguen desde hace años mucho antes de YouTube, ustedes saben que este, mis productos favoritos del día a día son los de Maybelline yo ya tengo mi cara lista, toda hidratada, preparada, con todos los tratamientos que uso que ya ustedes también tienen un video de eso en mi Instagram TV, así que los invito a que vayan a seguirme y que vayan a verlo porque de verdad está muy muy interesante y pueden aprender muchísimas cosas la preparación de rostro es algo que ustedes ya vieron la semana pasada, como lo hago, de todas maneras si no lo han visto véanlo, y nada, esta es una de mis bases favoritas de Maybelline, ¿por qué? porque es una base aparte de económica es muy cómoda de llevar, si eres principiante es una base que se va a adaptar muchísimo a ti de hecho entre mis bases favoritas la nombré, pero enseñé fue el polvo porque había desaparecido sí, mi hija me la había secuestrado, entonces, pero les hablé de la base, aunque les enseñé el polvo pero esta base me encanta y no sé cuántos polvos de estos me ha acabado, así que nada de hecho, ese polvo lo han comparado con algunos polvos de alta gama muy muy costosos así que bueno, miren, me voy a dejar de mucho cha 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 y les voy a ir mostrando producto a medida que lo vaya usando, les voy a ir enseñando el producto para no hacer el video tan tan eterno voy a aplicar la base, yo, no, mentiras, yo tenía primer, pero el primer que estaba usando es este de Revolution que no lo recomiendo para nada y les voy a mostrar por qué, para que no vayan a pensar que es que yo soy muy fancy y que no quiero enseñar todo un maquillaje de productos económicos la verdad no tengo un primer más barato, este es el único, pero miren, ustedes lo aplican aquí en la mano y el producto, bien, pero en lo que él se seca comienza a hacer como grumitos, grumitos, grumitos y es una cosa que de hecho por aquí hace rato me tuve que quitar con la esponja empieza a hacer grumo, 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 aunque debí probarlo en mi cara para que ustedes vieran que no miento pero bueno, no tendría por qué mentir entonces es un primer que la verdad no salió tan barato, creo que cuesta como 14 dólares y bueno, y estuve mirando en mis cosas de maquillaje y la verdad es que no tengo un primer más económico o económico así que bueno, nada, voy a estar usando cuando quiero usar bases muy ligeritas y no quiero un maquillaje muy cargado uso esta, la de Fenty Beauty, sé que es un primer muy costoso para algunas personas bueno, eso es cuestión de posibilidades, para algunas personas sé que es un primer bastante costoso vale 33 con algo o 36 si no me equivoco, dólares así que bueno, sí puedo entender que es un primer que es costoso pero también les puedo asegurar que es un primer que dura muchísimo y cumple bien su trabajo no me encanta, la verdad no me fascina ese primer pero me gusta para el día a día, cumple bien su función mi problema quizás es que yo tengo muchísimos poros bueno, no muchísimos, pues tengo los poros normales pero mis poros son muy dilatados entonces casi siempre trato de usar, por lo menos en esta área de mi rostro primer que sean un poquito, no de silicona pero sí por lo menos espesitos que puedan ir cubriendo bien los poros entonces bueno, este primer no es tan cubriente en ese sentido pero sí que ayuda a que la base se fije muy bonito y tiene un desgaste paulatino durante el día también muy bonito y eso también pasa con esta base así que bueno, sé que es costoso y el video se trata sobre productos económicos pero la verdad no he conseguido hasta el momento un primer que me encanta y que pueda recomendarles voy con la base, es una base bastante, bastante líquida yo prefiero aplicarla con brocha para aumentar un poco más su cobertura pero me gusta aplicarla con una brocha, sí, con una brochecita con una brochita bastante fluffy, algo así como medio kabuki porque no es una base muy densa entonces nada, estos pinceles que voy a estar usando la mayoría, la mayoría son de Primark o sea, como pueden ver es una base súper ligerita es de cobertura baja, un poquito a media quizás si aplicas una segunda capa yo no suelo aplicar una segunda capa pero hoy sí que lo voy a hacer porque quiero probar con ustedes la esponjita pelve de Maquillalia la de Juno no me gustó para nada, como ustedes saben así que nada, esta ponjita está nueva pero haciéndome las cejas, limpiándome la manché debo decir que es mucho más suavecita que la de Juno la de Juno es bastante dura incluso cuando está mojada esta es bastante fluffy saben, bastante suavecita leí muy buenas críticas de ella así que esperemos y funcione esto sería una primera impresión y de momento debo decir que no veo mucha, mucha absorción de la esponjita en cuanto a la base eso me gusta aunque esto es una base muy ligerita así que entiendo que cualquier herramienta que use siempre va a absorber un poco más pero para que ustedes vean si funciona o no funciona voy a estar usando mi misma brochita y voy a aplicar la segunda capa en la otra mitad del rostro con pincel a ver si es la base o es la esponjita lo que aumentó la cobertura ya que tengo un espejito en la mano porque tengo el espejo detrás de cámara así que está complicado verme pero ya que tengo el espejito en la mano puedo decir que sí que la esponja ayuda a intensificar más la cobertura de la base en esta zona sigo viéndome mucho más las manchas que lo que me la puedo ver en esta tiene un acabado muy bonito la esponja así que definitivamente esta esponja de momento de momento tiene un 10 bien vamos bien no recuerdo ya el precio de esta esponjita creo creo que costaba como 3.50 pero pero me gusta a pesar de que este lado quedó un poco menos con menos base porque la brocha absorbió más que la esponjita debo ahí como ustedes pueden ver por eso amo esta base es una base súper fácil de manejar si eres principiante te la recomiendo es una base que me encanta tengo muchísimos meses hablándole de esta línea Figmi de Maybelline el bueno ya se me va acá el corrector de ellos me encanta yo estoy usando en la base estoy usando el número 130 por si les interesa por si hay alguien que tenga un poco mi mi tono de piel y estoy usando el 00 Ivory en lo que es el corrector este es el corrector o lo que llaman ellos el borrador de ojeras y me encanta de hecho lo tengo en dos tonos tengo este que es súper clarito para cuando no estoy muy bronceada o sea tengo cero sol en mi cuerpo y tengo uno medio que es el que uso cuando tengo bronceado que eso hace ya como un año que no tengo bronceado pero bueno que si compré uno hace poco un poco más oscuro porque este a veces me me gusta usarlo primero que la base para aumentar la cobertura cuando no quiero usar correctores muy secos o algo así voy a usar la esponjita bueno honestamente ojalá y la cámara pueda apreciar porque es que de verdad es una base muy muy bonita yo normalmente no la sellaría porque ustedes saben que esta zona la tengo súper reseca pero si es cierto que cuando quiero que los productos me duren más recurro al polvo sé o por lo menos he visto de hecho una amiga que está en Estados Unidos me dijo que este polvo viene en una versión polvo suelto y que es mucho mejor que este pero por lo menos aquí en España yo no lo he visto no lo he buscado en Amazon también fallé en esa parte pero bueno en general este me funciona muy bien y el que es cuadradito también o sea son los dos no sé si están hechos exactamente con los mismos ingredientes la verdad no me he dedicado o qué diferencia hay entre uno y otro pero la verdad ambos me encantan exactamente igual así que bueno este es en el tono 220 es el tercero que me acabó aunque el otro era un tono menos pero este me gusta cuando me coloco correctores muy blancos y no quiero verme tipo osito de peluche entonces me coloco esto para igualar un poco el rostro que me quede casi que el mismo tono y no se pueda percibir ese tono iluminado ahí pero hoy sí quiero así como que que quede ahí ese efecto panda así que nada debería usar esta parte que está medio limpia y a mí me gusta usar o sellar el área de la ojera con una esponjita y el polvo a muchas les encanta con brocha porque si es cierto que colocas menos producto y entonces no se te marca tanto pero como yo tengo poros dilatados trato siempre de sellar esa área cuando lo hago con pequeños empujoncitos bueno ya terminé de sellar todo el rostro al final pues bueno nada preferí sellar toda la base no es una base que va a quedar ahí fija eso sí les puedo decir es una base que es un poco transferible así que puedes manchar la ropa por eso preferí sellarla así que bueno la sellé completa lo otro que voy a usar bueno voy a hacer el rostro que ustedes ya saben cómo lo hago porque tienen un video en este canal acerca de cómo preparar el rostro para que quede muchísimo más natural contorneado bonito les voy a hacer los contornos voy a poner mi blush que lo voy a enseñar porque también es súper económica es una paleta de revolución que tiene me costó como 5 euros y la verdad está muy bien estos dos últimos son iluminadores así que bueno serían 6 productos por ese precio es de verdad lo que uso en mi día a día así que nada voy a hacer contornos mejillas y regreso para enseñarles los demás productos que faltan bueno yo ya hice mi rostro y yo sé lo que me van a decir yo ya sé lo que me van a decir que se me derramó la paleta de rubores en mis mejillas no la verdad para las que me siguen desde ahora o no me conocen desde hace mucho tiempo a mí me encanta bañarme en blush no sé sé que en algunos años voy a decir o sea un poquito por favor Heidi y yo sí pero la verdad me encanta como a algunas les encanta usar mucho iluminador o mucho labial o no sé en fin whatever cualquier cosa a mí me encanta el blush entonces si me gusta una mejilla bien marcadita ahí sí tipo Heidi lo sé no reconozco y ya está la paleta que voy a usar creo que no les va a extrañar si me vienen siguiendo desde Instagram porque se las mostré apenas me llegaron y fueron las paletas nuevas de Revolution son paletas preciosas a este entonces de que empecé el video no sé cuál voy a usar tiene muy buena pigmentación así que nada yo creo que la que voy a usar es esta que se llama Decadent que tiene tonos muy bonitos tonos muy cálidos y esto es más que todo haciendo honor a que se supone que es un maquillaje económico que seguramente es para el diario me encanta me encanta esta paleta porque tiene voy a estar usando el tono Sahara que es uno de los tonos marroncitos claros bueno yo quiero que ustedes vean sin que yo diga nada la pigmentación de esta sombra y como lo estoy trabajando sin ni siquiera haber sellado la prebase estoy usando el mismo espejo de la paleta y les debo decir que es un espejo de muy muy buena calidad de hecho tiene el plástico protector y aún así me puedo ver perfectamente esta paleta me costó 9.90 o algo así en Maquillalia y lo mejor de todo es que había una promoción de 3x2 entonces una de las paletas me salió totalmente gratis en fin aquí a este punto yo ya tengo trabajado los tonos cálidos que quiero como de transición tanto el más oscuro como el más claro la paleta quizás también me queda de ver un tono un poco más oscuro pero bueno aún así me sigue encantando voy a ir God Majesty que es este tono que está aquí que sería majestad lo voy a usar con el dedo para no hacer eterno el video voy a hacerme este ojito fuera de cámara me voy a colocar pestañas y vengo para mostrarle los labiales que tengo muy económicos y que me encantan ya vengo bueno mis amores así quedó el maquillaje ya finalizado sé que no es un maquillaje muy artístico que ustedes van a decir cómo lo hizo lo sé es un maquillaje muy básico muy de diario pero lo mejor de todo es el acabado con unos precios tan tan económicos entonces es maquillaje económico con un acabado muy muy bueno es decir un acabado fácilmente de alta gama ustedes pueden decir que están usando yo les puedo decir que estoy usando un polvo quizás de Charlotte Tilbury o un polvo de 40 60 dólares y ustedes me lo van a creer porque honestamente no se notan para nada los poros está bien sellado el maquillaje es un maquillaje que dura no toda la noche pero sí puede durar entre 4 4 horas y media 5 si no bailas mucho pero en fin la verdad es un maquillaje precioso lo he usado para jornadas de trabajo de todo el día y tiene un desgaste bonito es decir que no va a quedar como toda parchuda ni toda rara así que nada las sombras a primeras impresiones me encanta como se trabaja me encanta como se difumina me encanta su juego de colores me queda de ver un tono claro mate porque este es shimmer o brillo y me queda de ver un tono marrón quizás más oscuro o quizás un negro y habría sido la paleta perfecta perfecta para que no tengas que comprar más nunca una paleta bueno más nunca no mientras se acaba esta si lo tuyo no es gastar mucho en maquillaje o quizás quieres tener algo que sea muy funcional y versátil a la vez pero de que es una paleta preciosa lo es en resumen se puede conseguir un buen maquillaje con buenos acabados a precios muy módicos y muy económicos entonces no tienes que ir a lugares ni a recurrir a maquillajes muy caros para poder tener un acabado muy bonito yo usaba este reparador labial de Eastin es una marca que yo la conocí porque tiene muy buenos protectores solares y de hecho tiene protectores solares con tinte es decir queda como una baby cream o algo así y me encanta nada me lo recomendaron en la farmacia lo compré y cuando me puse a leerlo tiene ácido y alurónico así que eso es muy bueno para hidratar es lo que uso cuando de hecho lo tengo en mi cartera lo tengo aquí en mi maquillaje o sea tengo varios regados por ahí ahora este crellón de Kiko tampoco tiene nombre estos crellones es el 303 de Kiko este crellón yo lo amo con locura o sea no hay crellón de alta gama que supere este el acabado es bonito de hecho es un acabado satinado bueno tengo dos es un color que me gusta muchísimo tengo este satinado y tengo uno que es mate también así que bueno ya tengo ahí así que voy a delinearlo bueno hoy no lo voy a dejar así normalmente es lo que hago a diario entonces me aplico esto y ya chao chao para la calle pero hoy me quiero aplicar este labial de líquido de la marca W7 que es el Velvet Secret no sé qué tono es la verdad me gustó muchísimo no dice tono ni número tampoco así que si lo consigo se los estaré dejando en la cajita de información pero la verdad no le veo nombre ni número ni nada por el estilo pero es un labial que cuando lo compré me gustó muchísimo me costó como 1.90 1.90€ no es el mejor labial del mundo ok eso hay que decirlo pero si no te puedes permitir un labial más costoso esto es una buena opción así queda el labial una vez puesto la verdad le puse una sola capa la verdad le puse una sola capa y me encantó me lo estoy viendo en el monitor y la verdad me gusta muchísimo quizá no combina tanto con el maquillaje de los ojos porque el maquillaje es un poco más dorado más en tonos un poco como anaranjados marroncitos por ahí va pero bueno el labial se asienta muy bien a pesar de que tengo este reparador de labios o lo que llaman vaselina o mantequita de cacao o no sé cómo le digan en sus países pero bueno yo antes de conocer estas barritas usaba vaselina porque mis labios sufren mucho de resequedad este labial a pesar de que tengo esa capa como de grasita o de hidratante se asienta bien y sí que se seca un poco entonces para las que tienen los labios resecos como yo no se les ocurra usar este tipo de labial o por lo menos bueno en realidad ningún labial que seque mate sin un protector o una base pre una base para labios una base para una base una prebase para labial otra cosita de la marca W7 que me encanta que también me costó 1.90 es este brillo holográfico o no sé cómo lo llama tengo una de MAC y honestamente chicas debo decirle que este me gusta mucho más y lo uso más que aquel en serio se los prometo y nada yo sé que tengo brillo en los ojos y es como too much pero no me puedo resistir miren eso o sea ustedes lo están viendo ahí no hace falta que yo hable me encanta es algo que uso hasta solo o sea me delineo un poquito los labios y me paso esto me encanta y bueno para finalizar el maquillaje porque ustedes saben que yo uso el spray este sellador de maquillaje me compré este la marca Catrice que también me costó 3.50 es un pote de 2.53 onzas son 75 mililitros y la verdad es hidratante es bastante fuerte lo voy a poner lejitos de mi cara espero no terminar derretida huele muy muy rico de hecho huele un perfume parecido al que usa mi esposo la verdad tiene aloe vera té matcha y panthenol o sea que tiene buenos productos bueno mis amores hasta aquí el videito de hoy espero les haya gustado espero hayan podido sacar información de todas maneras todos los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información para que puedan ir y comprarlos si les interesa algo lo que quería que vieran con este video es que si se pueden crear maquillajes muy bonitos muy elegantes muy glamurosos con productos económicos entonces no tienen que gastarse un dineral en maquillaje de alta gama para obtener buenos resultados pero bueno nada hasta aquí el videito de hoy chicas no los aburro más con esto espero les haya gustado dejen sus comentarios abajo recuerden que si quieren que pruebe algún producto en particular déjenmelo escrito en la cajita perdón déjenmelo escrito en los comentarios o me lo dejan en el DM de Instagram como siempre hacen y nada para mí es un placer poder ayudarlas y brindarles a ustedes la información acerca de productos que a lo mejor ustedes tienen la curiosidad de probar pero no saben si gastarse el dinerito ahí o no entonces bueno nada este es mi maquillaje favorito de diario así que se los recomiendo con los ojos cerrados ojalá y les guste si lo prueban y no se les olvide lo de siempre si hacen algún videito o alguna fotito con un maquillaje que yo haya hecho o recomendado etiquétenme les mando un besito enorme gracias por verme donde quieran que esté mil besos y nos vemos la próxima semana bye chau